Música Hey, con to'l arsenal, espector roncola, listo pa' dar Tocao' del ala en un mundo mortal, este mundo es nuestro, creo recordar Creo recordar, ronda realidad, si las secuelas me dejaron mal Y pa' evitar desenlaces fatal, desconecto mi mente de madrugada Viviendo noches en automático, quemando inquilinos arriba en mi ático Cabeza en blanco con mi cambio climático, arde intoxica rápida como el plástico No te pongas dramático, que esto no es traumático, aunque puedes llevarte algún fallo hepático Algo sintomático, acción y reacción, eso es algo lógico Y danza de, danza de, danza de locos Danza de, danza de, danza de qué? Danza de, danza de, danza de locos Perdiendo cordura poquito a poco Danza de, danza de, danza de locos Danza de, danza de, danza de qué? Danza de, danza de, danza de locos Perdiendo cordura poquito a poco Baila que baila que báilatelo Hasta que salga que salga el sol Dicen que la vida es un día o dos Hoy estamos aquí, mañana con los gusanos nos vamos Y estás en tu mano, vivir riendo, morir llorando Perder el tiempo es el oliviano Mueve tu cuerpo, te estás torturando Y danza cual loco, pues el mundo es nuestro Rompe los focos y te implota reto Danza recetas contra el siniestro Dale pa'lante, salte del tiesto Salgo del tiesto, no tengo espera Pues el alma no pida espera Dale pa'lante, ven también espera Le habla un espejo, hay alguien fuera Y danza, de danza, de danza, de locos Danza, de danza, de danza, ¿de qué? Danza, de danza, de danza, de locos Perdiendo cordura poquito a poco Y danza, de danza, de danza, de locos Danza, de danza, de danza, ¿de qué? Danza, de danza, de danza, de locos Perdiendo cordura poquito a poco Gracias por ver el video.